El Tiwi El Tiwi El Tiwi El Tiwi El Tiwi Lo que yo siento por ti bonita No se grita ni con medicina Pero a mi me sobran vitaminas Con tus besos Lo que yo siento por ti bonita No se grita ni con medicina Pero a mi me sobran vitaminas Con tus besos Con tus besos Yo te juro que daré este beso De tus labios siempre seré preso Que más quisiera La vida entera De tu corazón Darle todo lo que quiera Si me pide un cariñito Con gusto yo se lo daré Si me pide otro beso Si me pide otro besito Lo que yo siento por ti bonita No se grita ni con medicina Pero a mi me sobran vitaminas Con tu beso Lo que yo siento por ti bonita No se grita ni con medicina Pero a mi me sobran vitaminas Con tus besos Tú eres mi nena Es lo que yo más quiero Con tus besos Yo te juro Tú eres mi nena Es lo que yo más quiero Con tus besos Tú eres mi nena Con tus besos Él es mi nena Es lo que yo más quiero Dialecto Yeah, yeah Yai, yeah Te juro E Yup Yai, yai